¿Qué tal, Carmina? ¿Qué estás haciendo bien, oye? De primera. A mí me gustaba llegar del trabajo, ponerme en pelón y cantar un tango. Un tango de mi hijo que no cantaba nadie porque yo mismo intentaba por las tardes al llegar medio muerto del trabajo y me ponía a caer. A mí me gustaba cantar por las tardes con la ventana abierta en tango sin par. Hablaba el hombre cayendo y alzándose de la mujer la brillera y la puja también. Algunas mujeres, tal vez indiferences, esperan que un hombre de amor y paz no saben la gilis, que el hombre ya muerto haciendo la guerra, matando al rival. A mí me gustaba llegar del trabajo, ponerme en pelón y cantar un tango, un tango de eso. Que no cantaba nadie porque yo mismo inventaba por las tardes al llegar. Me dio muerto el trabajo y me ponía a cambiar.